hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a hablar acerca del teorema de existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales en realidad este teorema se puede dividir en varios teoremas para diferentes casos de ecuaciones diferenciales y es lo que vamos a hacer en este vídeo únicamente hablaré para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden pero ya en otros vídeos mostraré otros casos de este teorema y bueno la primera pregunta que puede surgir aquí es por qué es importante este teorema porque debe interesarnos conocerlo bueno para que esto quede más claro vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales en los cuales ocurren diferentes cosas respecto a las soluciones de la ecuación vamos a empezar con un ejemplo sencillo vamos a llamarle ejemplo 1 y es esta ecuación diferencial de aquí de y en dx igual a menos y con esta condición inicial y en 1 igual a 3 a un problema así se le llama problema de valor inicial o también se le llama problema de cauchy un problema de cauchy es una ecuación diferencial junto con condiciones iniciales para las funciones bueno en este caso como es una ecuación diferencial ordinaria únicamente tenemos la función y y entonces tenemos una condición inicial para esa función a eso es a lo que se le llama problema de cauchy para resolver este problema bueno simplemente hay que empezar resolviendo la ecuación diferencial encontrando la solución general y luego al final obtendremos el valor de la constante sustituyendo esta condición inicial voy a hacerlo aquí un poco rápido porque en realidad ya hemos visto ejemplos de esto básicamente lo que hacemos es para resolver esta ecuación pues separar variables es una ecuación muy sencilla este de x que está dividiendo pasa multiplicando la y pasa dividiendo quedan así separadas las variables de y sobre y igual a menos de x integramos ambos lados la integral de de y sobre y es logaritmo natural de y y la integral de dx es x luego agregamos la constante de integración que bueno estrictamente como estamos haciendo integral en ambos lados se agregaría una constante en ambos lados pero al pasar esta constante al otro lado al hacer la resta de constantes seguiríamos teniendo una sola constante por eso no hace falta agregar la constante en los dos lados únicamente la agregamos por ejemplo del lado derecho ahora despejamos la y este logaritmo lo quitamos haciendo la exponencial de lo que está del lado derecho es como si lo pasáramos al lado derecho como exponencial y nos queda que que es igual a la exponencial de menos x más c1 pero es la exponencial de una suma de exponentes se puede separar como un producto de exponenciales una exponencial va a ser a la menos x otra exponencial va a ser elevado a c1 lo cual es una constante y la ponemos únicamente como c todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores si ustedes no saben qué es esto que acabo de hacer aquí pues los invito a que miren los primeros vídeos del curso de ecuaciones diferenciales donde pueden encontrar un ejemplo muy similar a este de aquí bueno esta de aquí es la solución general de esta ecuación diferencial pero hay que tomar en cuenta también la condición inicial entonces esta condición inicial lo que nos va a para lo que nos va a servir aquí es para obtener el valor de la constante que está aquí simplemente hay que recordar que el número que está entre paréntesis es el valor de la x mientras que el número del otro lado es el valor de la y algunas veces la condición inicial se suele dar simplemente como un punto se suele decir bueno que la solución pase por el punto con coordenadas 1,3 y es muy sencillo ver que la x sería el 1 y la y sería el 3 hay varias formas de escribir las condiciones iniciales pero esta de aquí es muy usual entonces la x es lo que está aquí junto a la y es lo que está siendo evaluado en la y y el valor que está del otro lado pues va a ser el valor que adquiere que cuando x vale 1 ahora sustituimos estos valores en esta expresión en lugar de la y ponemos el 3 en lugar de la x ponemos el 1 y nos queda esto de aquí ahora simplemente hay que despejar la constante este a la menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo y ahora como este es un exponente negativo podemos subirlo con exponente positivo subiría como e a la 1 pero el 1 no hace falta ponerlo así que simplemente queda 3 por e y entonces ese es el valor de la constante ahora sustituimos el valor de la constante aquí y nos queda entonces que y es igual a 3 e por e a la menos x si multiplicamos esta e por esta e los exponentes se suman hay que recordar aquí es como si hubiera un 1 entonces tendríamos menos x más 1 nos queda entonces ya igual a 3 por e a la menos x más 1 esta de aquí es la solución entonces de este problema de coche ahora aquí podría ocurrir que además de esta solución existiera alguna otra función que también cumpliera esta ecuación diferencial y también cumpliera esta esta condición inicial y que no la podamos obtener por separación de variables bueno en este caso en específico esta de aquí es la única solución posible para este problema cómo podemos estar tan seguros de eso bueno pues eso es lo que nos va a responder el teorema de existencia y unicidad nos va a decir cuándo existe una solución y cuándo podemos asegurar que esa es la única posible solución bueno en este momento puede que algunos de ustedes estén pensando es obvio que esta solución es la única porque al hacer separación de variables e integrar y todo eso pues hemos llegado a esto cómo podríamos obtener otra solución bueno vamos a ver otro ejemplo para que vean que esto no siempre ocurre así por ejemplo ahora este problema de coche tenemos de yen de x igual a 2 por raíz cuadrada de y con la condición inicial de que yen 0 es igual a 0 esta ecuación también es una ecuación separable y la podemos resolver exactamente como la que vimos hace un momento simplemente separando variables e integrando al hacer todo eso y despejar la y llegaríamos a que y igual a x cuadrada es una solución para este problema de valor inicial una vez que ya sustituimos también la condición inicial y obtuvimos el valor de la constante si quieren esto ustedes háganlo en su libreta para que vean que efectivamente llegan a esta solución entonces esta solución la obtenemos mediante separación de variables pero en este caso ocurre algo curioso y es que esta no es la única solución que satisface esta condición inicial y que satisface esta ecuación diferencial hay otra solución que es muy sencilla esta de aquí que igual a 0 bueno esto hay que entenderlo como una función o sea la función y que es la función constante 0 es una solución porque si la derivan la derivada de 0 es 0 entonces aquí tendríamos un 0 y aquí al sustituir que igual a 0 pues también tendríamos un 0 o sea la igualdad se cumple y además la condición inicial también se cumple como esta es una función constante esta función vale 0 para cualquier valor de x así que en particular para x igual a 0 la función vale 0 pero fíjense que esta función es la función constante 0 mientras que esta de aquí es la función y igual a x cuadrada son dos funciones muy distintas así que hemos obtenido dos soluciones diferentes que cumplen la misma condición inicial y la misma ecuación diferencial pero esta solución de aquí no la pudimos obtener a partir de la solución general de la ecuación diferencial o sea al hacer integración y al sustituir la condición inicial llegamos a esta de aquí únicamente esta otra solución no la podemos obtener de esa forma por esa razón se le llama también una solución singular para este problema de coche entonces como vemos una ecuación diferencial puede tener más de una solución y muchas veces en las aplicaciones nos interesa que la solución que obtengamos sea la única posible no nos interesa que haya más de una solución entonces muchas veces lo que queremos es ver si el si la solución a la que hemos llegado es la única posible o si existen más soluciones eso también nos lo va a decir el teorema de existencia y unicidad ahora así como una ecuación puede tener una solución o puede tener más de una solución hay ecuaciones que no tienen solución por ejemplo ahora el ejemplo número 3 este problema de coche bueno es una ecuación diferencial que también es de variables separables ponen y prima como de y sobre de x después separan las variables e integran y van a llegar a esta solución general ya igual a menos x entre uno más c por x ahora aquí habría que sustituir la condición inicial de nuevo recordemos que lo que está entre paréntesis es el valor de la x mientras que lo que está del otro lado es el valor de la y ahora si sustituimos x igual a cero aquí y ya igual a uno acá vamos a llegar a esta expresión aquí nos queda un uno y aquí nos quedó menos cero entre uno más c por cero bueno c por cero es cero uno más cero es uno y cero entre uno es cero es decir que obtenemos esta igualdad de aquí uno igual a cero lo cual es un absurdo porque uno no puede ser igual a cero porque llegamos a este absurdo bueno porque estamos suponiendo que esta solución general puede satisfacer esta condición inicial al suponer eso nosotros sustituimos ahí la condición inicial para encontrar la c pero se llega a este absurdo eso quiere decir que es imposible que esta solución cumpla esta condición inicial por lo tanto no existe una solución que satisfaga la condición inicial es decir este problema de coche y no tiene solución bueno con estos tres ejemplos entonces queda claro que a veces una ecuación tiene una solución única a veces tiene solución pero más de una solución y a veces no tiene ninguna entonces por eso es importante el teorema de existencia y unicidad porque este teorema nos va a indicar cuando podemos asegurar que una ecuación tiene solución y que esa solución es única bueno vamos a mencionar ahora el teorema el teorema nos dice lo siguiente que el problema con valor inicial que podemos abreviar como pvi o que también se llama problema de coche que es un problema de este tipo una ecuación diferencial de y en dx igual a f de x y o sea una expresión aquí que tenga x y y y además con una condición inicial que bueno esto también se suele escribir así con una llave para indicar que todo el problema es junto esta ecuación diferencial con esta condición inicial este problema de valor inicial tiene al menos una solución definida en un intervalo que contiene al punto a o sea el punto a es el valor de la equis que está aquí entre paréntesis entonces podemos asegurar que hay una solución definida en algún intervalo que contenga a este valor de equis si la función f de x y que está al otro lado de la ecuación diferencial cuando despejamos la derivada es continua en algún rectángulo del plano x y que contenga al punto a coma b o sea el punto de la condición inicial a coma b bueno esto va a quedar más claro en un momento que hagamos algunos ejemplos aquí por ejemplo bueno antes de ver algunos ejemplos este este teorema hasta aquí lo único que nos garantiza es que existe al menos una solución todavía no estamos asegurando que esa solución sea única una únicamente estamos asegurando que existe alguna solución por esta razón también le podríamos llamar hasta aquí teorema de existencia bueno vamos a ver un ejemplo para entender a qué se refiere con que la función sea continua en algún rectángulo por ejemplo esta función de aquí f de x y igual a 1 sobre x más y es una función de dos variables y en este caso esta función está definida para casi todos los números reales excepto para aquellas parejas x y que hagan que el denominador sea cero porque si el denominador es cero nos queda 1 sobre cero lo cual no está definido entonces en ese caso la función ni siquiera estaría definida ahí y por lo tanto no sería continua por ejemplo si tomamos este punto el 0,0 al sustituir aquí 0 y 0 pues nos queda 1 sobre 0 más 0 que es 0 es decir nos queda algo indefinido por lo tanto la función no está definida en 0,0 y no es continua ahí este punto no es el único en el cual la función no es continua por ejemplo también en este punto 1,1 al sustituir aquí x igual a 1 y y igual a menos 1 obtenemos 1 menos 1 que es 0 y también obtenemos 1 sobre 0 entonces tampoco es continua en el 1,1 porque la función ni siquiera está definida ahí y en general en un punto de esta forma a coma menos a para cualquier número real a va a ocurrir esto porque al sustituir x igual a a y igual a menos a a menos a es cero entonces la función no es continua en ningún punto de estas características esto lo podemos también representar gráficamente si tenemos por ejemplo aquí el plano x y los puntos que tienen esta forma a coma menos a son todos los puntos que están sobre esta recta podemos ver que aquí tenemos el 0,0 que tenemos el 1,1 y en general cualquier punto de la forma a coma menos a entonces todos los puntos que están sobre esta recta son puntos de discontinuidad de esta función y son los únicos esta función es continua en todo lo demás o sea en estas regiones que están fuera de la recta ahí sí que es continua la función por lo tanto si nosotros tenemos una ecuación diferencial en la cual la condición inicial es esta de aquí o sea que pasa por el punto 2,1 esa ecuación diferencial sí que va a tener solución por el teorema de existencia porque en este punto ese punto lo podemos encerrar en un rectángulo de tal forma que ese rectángulo no toque a la recta no contenga ningún punto de la recta eso es lo que quiere decir que la función sea continua en algún rectángulo que contenga al punto de la condición inicial entonces si la condición inicial es 2,1 ese punto lo podemos encerrar en un rectángulo de tal forma que ese rectángulo no contenga puntos de la recta y por lo tanto el problema de cochi tendría solución el problema de cochi tendría esta forma de ella sobre de x igual a 1 sobre x más y con y en 2 igual a 1 o sea pasa por el punto 2,1 entonces por el teorema de existencia podemos garantizar que aquí existe una solución bueno existe al menos una solución podría ser que existiera más de una pero al menos existe una y todo esto sin necesidad de tener que resolver la ecuación simplemente aplicando el teorema de existencia ahora si por ejemplo el punto de la condición inicial fuera un punto que está sobre esta recta no hay forma de encerrar ese punto en un rectángulo que no contenga puntos de la propia recta porque desde el principio ese punto ya está dentro de la recta entonces en ese caso no podríamos garantizar que existiera una solución bueno hasta aquí tenemos el teorema de existencia pero falta el teorema de unicidad el que nos dice que la solución es única entonces si además la derivada parcial de la función respecto de y es continua en ese mismo rectángulo el rectángulo que tomamos aquí arriba entonces la solución podemos garantizar que es única en algún intervalo que tal vez sea más pequeño que el que obteníamos aquí con la existencia y que contenga al punto x igual a bueno como les digo todo esto va a quedar más claro con algunos ejemplos pero esta parte del teorema es la que nos garantiza que la solución es única así que a este le podríamos llamar el teorema de unicidad ahora aquí antes de continuar hay que mencionar que esta condición de la derivada parcial no es una condición necesaria es decir no tiene por qué cumplirse esta condición para que la solución sea única de hecho existe una condición un poco más débil que nos garantiza que la solución es única a esa condición que es un poco más débil un poco menos estricta que la derivada parcial se le llama bueno condición le chips o sea que la función sea una función de tipo olipsis en el rectángulo que bueno que teníamos aquí arriba pero esto de aquí no lo voy a explicar en este vídeo esto lo explicaré ya en algún otro vídeo junto con la demostración de este teorema porque en realidad la demostración es un poquito extensa y un poquito complicada porque es pues ya de temas un poco más avanzados pero de cualquier manera lo iré dejando para otros vídeos más adelante así que hasta este momento únicamente vamos a tomar estas condiciones que están aquí y vamos a resumirlas de esta forma el problema de kochi que es este de aquí va a tener bueno va a existir una solución cuando f de x es continuo en algún rectángulo que contiene al punto a coma b y si además la derivada parcial de f respecto de ella es continua en el mismo rectángulo la solución es única así lo resumimos vamos a aplicar este teorema a los tres ejemplos con los que empezamos este vídeo para que quede todo mucho más claro en el ejemplo 1 lo que teníamos será este problema de kochi que lo resolvimos y vimos que llegábamos a una solución nosotros queremos ver que este problema tiene una solución única aplicando este teorema sin necesidad de resolver la ecuación entonces lo primero que hacemos es asegurarnos que la derivada esté despejada y como podemos ver ya está despejada tenemos del lado izquierdo la derivada y del lado derecho todo lo demás ahora lo que está del lado derecho es nuestra función f de x y así que f de x y es igual a menos que como pueden ver en este caso la función no contiene ninguna x no tiene por qué haber x simplemente es una función de dos variables en las que podrían aparecer las dos o una de las dos variables y ahora lo que vamos a hacer es ver si esta función es continua en algún rectángulo que contenga al punto de la condición inicial que en este caso el punto es 1,3 entonces queremos ver que esta función es continua en algún rectángulo que contenga al 1,3 esta función es un polinomio y los polinomios cumplen esa bonita condición esa bonita característica de que son continuos en todos los valores reales es decir que en este caso como esta función es un polinomio podemos asegurar que es continua en todo el plano o sea en todo r2 aquí tenemos el plano y aquí tenemos el punto de la condición inicial que es 1,3 entonces como la función es continua en todo el plano nosotros podemos tomar sin ningún problema cualquier rectángulo que contenga este punto por ejemplo podemos tomar este rectángulo de aquí en este rectángulo fíjense que el contorno lo puse con línea punteada eso significa que únicamente estamos considerando el interior del rectángulo no estamos considerando el contorno y este rectángulo lo podemos escribir de esta forma el rectángulo que vamos a llamar r es igual al conjunto recuerden que las llaves significa conjunto es el conjunto de los puntos x,y del plano cartesiano tales que 0 es menor que x menor que 2 esto significa que si nos fijamos en el eje x el rectángulo va desde el 0 hasta el 2 y las desigualdades estrictas nos dice que no se toma ni el 0 ni el 2 es decir que esta orilla y esta orilla no se toman y ahora si nos fijamos en el eje y el rectángulo va desde el 2 hasta el 4 o sea desde el 2 hasta el 4 en el eje y también son desigualdades estrictas así que también estas orillas no las tomaríamos claro que podríamos tomarlas también podríamos tomar todo el contorno del rectángulo y no habría ningún problema otra forma de escribir el rectángulo que puede resultar mucho más cómoda es esta de aquí el rectángulo es igual al intervalo 0,2 que va a ser el intervalo del eje x desde el 0 hasta el 2 cruz intervalo 2,4 o sea desde el 2 hasta el 4 esta cruz significa producto cartesiano con eso ya estamos diciendo que estamos tomando todas las parejas ordenadas de puntos en las cuales x se encuentra entre el 0 y el 2 y que se encuentra entre el 2 y el 4 bueno entonces como tenemos que la función es continua en un rectángulo que contiene el punto que tiene la condición inicial del problema de coche entonces podemos garantizar que existe solución por el teorema de existencia ahora queremos ver si esa solución es única para eso lo que debemos hacer es calcular la derivada parcial de f respecto de y derivamos entonces esta función respecto de y la derivada de y es 1 así que nos queda que la derivada parcial de f respecto de y es igual a menos 1 ahora esta es una función constante y las funciones constantes son continuas en todo el plano como es continua en todo el plano en particular es continua en este mismo rectángulo que tomamos hace un momento entonces como nos dice aquí si la derivada parcial es continua en el mismo rectángulo entonces la solución es única así que como esta derivada es continua en todo el plano en particular es continua en este rectángulo y por lo tanto podemos garantizar que esta solución o bueno la solución que habíamos obtenido hace un momento que resolvimos el ejemplo 1 es la única solución posible para este problema de coche ahora veamos qué ocurre con los otros dos ejemplos que son muy interesantes recuerden que otro ejemplo teníamos más de una solución y en otro no había solución vamos al ejemplo número 2 que es este problema de coche de aquí si recuerdan cuando la resolvimos vimos que había dos soluciones entonces vamos a ver primero que existe una solución para eso primero debemos tener despejada la derivada ya la tenemos despejada y lo que está del lado derecho es nuestra función f de x y así que f de x y es igual a 2 por raíz cuadrada de que ahora hay que ver esta función en donde es continua hay que ver si existe algún rectángulo que encierre al punto 0,0 y en el cual la función sea continua en este caso como tenemos una raíz cuadrada hay que recordar que lo que está adentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que 0 es decir que en este caso la función es continua si y es mayor o igual que 0 esto lo podemos representar en el plano cartesiano de esta forma aquí tenemos el plano cartesiano y los puntos en los cuales y es mayor o igual que 0 son los puntos que están arriba en el plano porque son los puntos en los cuales las coordenadas y son positivas o a lo mucho 0 es decir esta parte del plano es donde la función es continua también ponemos esta línea de aquí bien marcada para indicar que también se incluye al eje x porque en el eje x que es igual a 0 y estamos diciendo que y puede ser mayor o igual a 0 toda esta región entonces en la cual la función es continua ahora vamos a dibujar el punto de la condición inicial 0,0 es simplemente el origen y ahora tenemos que encontrar un rectángulo que contenga este punto y en el cual la función sea continua aquí algunos de ustedes podrían estar tentados a dibujar algún rectángulo en el cual el punto que en medio de ese rectángulo pero si hacemos eso fíjense que el rectángulo también contendría puntos de la parte de abajo del eje x y esos puntos no están incluidos en el dominio de la función o sea esa función no es continua en los puntos de acá abajo así que no podemos tomar ningún rectángulo que contenga puntos de esta parte de abajo un rectángulo que podríamos tomar es este de aquí en este rectángulo estamos tomando ahora sí la orilla también del rectángulo por eso pongo aquí una línea en amarillo que está bien marcada ahora ya no está con línea punteada como hace un momento ahora está bien marcada para indicar que ahora sí estamos tomando el contorno y en este caso es necesario tomar el contorno porque este punto estaría precisamente en el contorno del rectángulo eso es completamente válido de hacer entonces este rectángulo recuerden que lo podemos expresar también como un producto cartesiano en este caso sería desde el menos 1 al 1 en x y en este caso ahora sería un intervalo cerrado porque estamos tomando las orillas y para el eje y sería desde el 0 hasta el 2 o sea del 0 al 2 y también un intervalo cerrado porque estamos tomando las orillas no es necesario tomar todas las orillas podríamos tomar nada más esta de aquí y por ejemplo estas de acá dejarlas sin tomar y poner aquí intervalo abierto en esas orillas pero bueno es importante que al menos en la que está el punto ahí esa orilla sí se debe de estar tomando entonces como hay un rectángulo que contiene este punto y en el cual la función es continua entonces podemos garantizar que esta ecuación diferencial tiene una solución o sea existe al menos una solución ahora para ver si esa solución es única si el teorema nos puede garantizar que es única lo que debemos hacer es calcular la derivada parcial de la función respecto de que o sea derivamos esta expresión respecto de que al derivar obtenemos esta expresión 1 sobre la raíz cuadrada de que ahora nos fijamos en la continuidad de esta función esta función es continua cuando lo que está adentro de la raíz es positivo pero en este caso tampoco en este caso no puede ser 0 o sea aquí ya no podemos poner que es mayor o igual a 0 porque si fuera igual a 0 tendríamos una división 1 sobre 0 y en ese caso la función no estaría definida y por lo tanto no sería continua es decir en este caso la función es continua si y es estrictamente mayor a 0 o sea que en este caso es continua en toda la parte superior del plano pero ahora sin contener al eje x por lo tanto no puede ser continua en este rectángulo porque este rectángulo contiene esta parte del eje x entonces como no es continua en el mismo rectángulo que tomamos aquí y no hay forma de que lo sea porque cualquier rectángulo que tomemos debe contener una parte del eje x entonces lo que concluimos es que no necesariamente es la única solución ahora aquí quiero aclarar bien el hecho de que esto no se cumpla no nos asegura que la solución no sea única es decir puede ser que esta solución sí que sea única pero eso no lo podemos saber a partir del teorema de existencia y unicidad el teorema lo que nos asegura es nada más que si se cumple esta condición entonces la solución es única pero si esta condición no se cumple puede ocurrir que la solución sea única o que la solución no sea única es decir si esta condición no se cumple eso no nos dice absolutamente nada respecto de cómo es la solución pero si esta condición si se cumple eso nos asegura que la solución que obtuvimos es única es muy importante entender la diferencia en eso ahora veamos el ejemplo número 3 teníamos esta ecuación diferencial y para poder aplicar el teorema de existencia y unicidad debemos tener la derivada despejada aquí no la tenemos despejada así que despejamos y cuadrada pasa restando x cuadrada pasa dividiendo y nos queda entonces y prima igual a menos y cuadrada sobre x cuadrada ya tenemos despejada la derivada podemos dejarla así o podemos poner de y sobre dx y lo que tenemos del lado derecho es nuestra función f de x y así que en este caso f de x y es igual a menos y cuadrada sobre x cuadrada ahora hay que ver si esta función es continua en algún rectángulo que contenga el punto de la condición inicial que en este caso es 0,1 bueno esta función va a ser continua siempre que el denominador no sea 0 y la única forma en la que el denominador puede ser 0 es directamente si x es igual a 0 así que decimos que la función es continua si x es distinto de 0 es la única condición que necesitamos esto lo podemos representar en el plano de esta forma aquí tenemos el plano cartesiano y dibujamos una línea punteada en la parte en la que x es igual a 0 x es igual a 0 en el eje y con esta línea punteada estamos diciendo que estos puntos no los vamos a tomar esos puntos no son parte del dominio de esta función por lo tanto la función es discontinua en esta línea recta de aquí que es el eje y por lo tanto cualquier rectángulo que esté afuera de esa línea pues sería un rectángulo en el cual la función es continua vamos a dibujar ahora el punto de la condición inicial es el 0,1 o sea este punto de aquí entonces debemos encontrar un rectángulo que contenga este punto pero que no contenga puntos de esta recta y como podemos ver eso es imposible porque para empezar este punto él mismo está sobre la recta es decir no hay ningún rectángulo que contenga este punto y en el cual la función sea continua en todo el rectángulo como eso no se cumple entonces este teorema no nos puede garantizar que exista una solución es decir no necesariamente existe solución y como ya habíamos visto efectivamente no hay solución que cumpla esta condición inicial de nuevo aquí quiero que vean la diferencia entre lo que nos dice el teorema de existencia y el hecho de que no se cumpla la condición si la condición se cumple eso nos garantiza que existe solución si la condición no se cumple eso no nos dice nada respecto de si hay o no hay solución puede ocurrir que si haya o puede ocurrir que no haya como en este caso en este caso no hay pero aquí podemos fácilmente construir otro caso en el cual si hay solución pero tampoco nos lo dice el teorema de existencia por ejemplo este mismo problema pero cambiamos ahora la condición inicial supongamos que la condición inicial es que en cero igual a cero entonces por la misma razón que antes como este punto estaría aquí en el origen no hay ningún rectángulo en el cual la función sea continua y que contenga este punto es decir en este caso no se cumple esta condición pero aún así esta ecuación sí que tiene una solución que es la función constante cero esa es una solución para este problema porque la función constante cero cumple esta condición inicial que y en cero es igual a cero y además si sustituimos en la ecuación diferencial pues aquí nos quedaría cero la derivada también es cero cero más cero es cero o sea se cumple la condición inicial se cumple la ecuación diferencial pero esta solución no nos la garantizaba el teorema de existencia por lo tanto hay que entender que el teorema de existencia y unicidad únicamente nos asegura cuando existe una solución y cuando la solución es única si estas condiciones se cumplen eso es lo que podemos concluir pero si las condiciones no se cumplen no podemos saber nada sobre las soluciones bueno con esto entonces termino este tema como les mencionaba hay más teoremas de existencia y unicidad bueno para más casos en este caso únicamente analizamos una ecuación diferencial de primer orden pero más adelante veremos un teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales también de primer orden y luego para ecuaciones diferenciales lineales de cualquier orden y más adelante también para sistemas de ecuaciones diferenciales si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios